Tour por mi estudio de arte. Hola, yo soy Hildegard Oluarte, soy artista plástica. Estoy aquí afuera de mi estudio, está lloviendo, un poquito, ¿verdad? Como llueve aquí en Jalapa, nada más. Bueno, yo estoy más cerca de Coatepec que de Jalapa, pero bueno, ya ves que aquí siempre está lloviendo. Pero te quería enseñar mi estudio. Yo sé que ya hice un tour de este estudio, que es mi estudio nuevo, relativamente nuevo, pero este va a ser un poquito más corto. No voy a mostrar tanta obra. La obra que vas a ver, pues es casi toda obra en proceso, algunas piezas ya terminadas, pero es que te quiero enseñar que volví a mover todo de lugar y quiero enseñarte cómo quedó. Así que vamos a verlo. Bueno, vamos a empezar desde aquí afuera. Aquí estoy afuerita. Perdón por el cable atravesado, pero bueno, tengo que alimentar al estudio con ese cable porque todavía no tengo luz eléctrica aquí, así que el cable viene desde la casa. Aquí afuerita, pues tengo estas sillitas para tomar el vinito, la cervecita, el cafecito, el matecito. A veces saco el bastidor acá afuera y pinto acá afuera. Pero bueno, ahorita que está lloviendo, obvio no. Y este es el estudio, visto desde la entrada, ¿no? Es pequeño, es una tiny house. Es una tiny house. Está todo hecho de madera, de madera tratada. Y está hecho al estilo de las casas en Canadá, ¿no? Con un buen aislamiento y todo lo necesario. Así que aquí, pues afortunadamente no tengo para nada problemas de humedad y eso es muy bueno para la obra. Bueno, vamos a empezar. Aquí, o sea que no hay mucho que ver, pero yo te lo voy a enseñar por partes. Esta es la entrada. Aquí tengo esta mecedora que, pues que yo hice. Va, yo reciclé, ¿no? Igual ese banco. Ya están bastante viejitos. De hecho, tengo que, pues que restaurarlos. ¿Ve? Aquí ya se le está despegando la tela. Darles una limpiadita y una restauradita. Pero ese banco me sirve a veces para pintar. Este cuadro, pues aquí lo estoy trabajando. Ay, mi sombra, mi sombra, mi sombra. Y esos que están en la pared, esos están en proceso. Ese ya está terminado. Ay, perdón por la sombra. Ese ya está terminado. Y ese está en proceso. Bueno, de este lado, ahí ya no vamos a tener la sombra, está la mesa. ¿Ves que la moví? Estaba, bueno, primero estaba allá pegada a la ventana. Luego la puse aquí en el centro. Y finalmente decidí que aquí abajo de la escalera queda, pero perfectamente, porque, pues obviamente aprovecho más el espacio, ¿verdad? Por acá, por acá está la ventana. A ver el cambio de luz. Allá afuera se ve el huerto. Y aquí en la ventana tengo, pues, mis, bueno, no todas, ¿verdad? Tengo más, pero algunas de mis suculentas y cactus. Por aquí, por la ventanita, pues allá está el huerto. Aquí abajo de la ventana tengo, pues, bastantes materiales. Como este va a ser un tour corto, no voy a explicarte todo lo que tengo, pero bueno, ahí se ve. Ahí tengo diferentes pinceles, brochas que uso para pintar. Mis borradores moldeables que están en estos tubitos de foto. Ese que está nuevo. Abajo, otros pinceles y otras cosas que ocupo menos, pero que, pues, ahí están por si las ocupo. Aquí tengo, ahí la luz. Aquí tengo diferentes colores y diferentes tipos. Cajas y cajas de, pues, de colores, de lápices acuarelables y pasteles y demás. Estos óleos que están nuevos, que todavía no los he estrenado. Tengo más colores, más materiales, un cojín limpiador que es muy bueno. Estos son los plumones, lapicitos y cositas que uso para mis notas, para organizar mis clases, mis cosas de mis clases con mis alumnos y todo mis rollos. Bueno, esos cuadros que están ahí, pues, están todos en proceso. Estos de acá, de la mesa, la mayoría también. Esos que están en la pared, obvio, ¿no? Esos ya están terminados. Allá arriba también tengo más piezas terminadas, pequeñitas, pero ahí están. Y, pues, ahí tengo mi computadora, mis lentes, un abanico, que ahorita, pues, no hace falta porque está lloviendo terriblemente. Y vámonos allá adentro, que voy a mover una lámpara acá para que puedas ver. Eso es realmente una zona más de tipo de almacenaje, pero te la muestro rápidamente. Esta luz sí que va a ser rara, pero bueno. Ahí abajo tengo diferentes materiales. Aquí tengo, pues, guantes, cubrebocas, cosas que usamos para la goma bicromatada. Acá abajo, pues, otros materiales como guantes y clips y seguritos y cosas también que usamos. Y por acá tengo todas mis pinturas. En este cajón de en medio tengo la mayoría de los acrílicos. No me quiero poner muy de lado porque me tapa la luz, la sombra, más bien, hago sombra. Esos son los que estoy trabajando ahorita, por eso están arriba. Y hasta abajo tengo todos los óleos. Y hasta arriba tengo acuarela y más acrílicos. Allá tengo vidrios, tapes, pegamentos. La impresora, porque la verdad yo casi no la uso. Es raro que imprima cosas. A veces más bien la uso para escanear, pero también poco. Mis post-its, que esos sí los uso mucho. Escuadras. Aquí están todas mis cámaras. Memoria, micrófono. Y acá arriba tengo blogs de dibujo que están nuevos, que apenas voy a estrenar. Un bastidor por ahí. Y papel de algodón para hacer pruebas para la goma bicromatada. Acá del otro lado, pues, está el bote de basura. Ahora este bote que tiene todos los químicos de la goma bicromatada. Aquí está el bicromato, la goma, el... ¿Cómo se llama? Este... El... ¡Ay! Formol, etc. Todos los químicos. Esta cosa. Esta cosa luego la usamos para hacer pruebas. Por eso es que está aquí. Vaya, para tapar la luz. Entonces, bueno. Eso es de la goma bicromatada. Las pinzitas. Ahí tengo solventes y cosas... Barnizas y cosas así. Y esta mesita, pues, es donde trabajo la goma. Ahí hay unos guantes y unas cosas que estuve trabajando. Unas cosas que estoy haciendo que ya luego te cuento. Eso estoy empezando. Es una prueba, ¿verdad? Un experimento. Pero bueno, aquí es donde trabajo la parte de la goma bicromatada. Esta sería la parte, pues, más húmeda del estudio. Y aquí puedo tapar cuando es necesario que entra luz. Casi no, porque este... Pues, realmente así, a la vueltecita, no entra tanta luz. Y la goma bicromatada no es que necesite total oscuridad. Pero bueno. Cuando es necesario, aquí ponemos una cortinita que tapa, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vámonos a ver allá arriba para terminar el tour. Con lo que estoy batallando bastante es con la luz, porque se me ocurrió hacer esto ahorita que empezó a llover. Pero bueno. Ya también quería subirte un video y por eso es que lo estoy haciendo, así que tú comprenderás. Esta es la escalera, pero a mí me regreso. El barandal, pues, ya lo habías visto. Yo lo hice. Obviamente se nota, ¿verdad? El color se parece, creo que incluso a mi trabajo. Pero bueno. Yo creo que los escalones también los voy a seguir pintando. Pero ahorita, pues, así es como está. Acá arriba, que en un principio estaba pensado que aquí iba a ser mi dormitorio. Pero la verdad es que allá en la casa tengo todas las comodidades y no tiene, no encuentro la razón de venirme a sufrir acá la noche a dormirme acá. Entonces, bueno. Realmente aquí paso todo el día en el estudio trabajando y en la noche, pues, ya me voy a la casa. Entonces decidí que aquí arriba mejor iba a usar esto de bodega y mira qué bien quedó. Ojalá que se aprecie porque la luz acá es menos, ¿verdad? Por lo nublado que está. Acá arriba no tengo ahorita ninguna lámpara. Es solo la luz de la ventana. Pero bueno. No te voy a explicar a detalle. Pero ahí hay pinturas. Ahí hay un montón de obra guardada en esos cajones, libretas y demás. Ahí hay película, negativos, fotos. Allá portafolios. Ese baúl, que es un baúl de plástico, me sirvió para poner toda la obra en papel, quedó allá adentro, perfectamente protegida. Perdón que aquí casi no hay luz. Esta es la ventana. Allá, pues, pusimos unas tablas que se van a ocupar para terminar las ventanas de sellar, que no están bien selladas. Y acá es la vista desde arriba, mira, del estudio, ¿qué tal? Ahí se ven toda la entrada y todo. Entonces, bueno, pues ese es el estudio. Ahora sí te lo enseñé completo. Creo que la vez pasada nos subimos y me detuve mucho en explicar cosas sobre la obra y lo que iba encontrando. Y yo quería más bien enseñarte así rápidamente, perdón, por la luz, un recorrido de todo el estudio. Así que finalmente lo logré. Ahí está el estudio. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos muy pronto. Tus preguntas sobre arte, fotografía o diseño, déjamelas en los comentarios. Y pronto haremos un video respondiendo a ellas. Chao.